Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Carlita, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a ver, déjenme terminar aquí de arreglar. Ahí está el tema que corresponde a este día, aunque nos faltan todavía algunas cosas que quedamos pendientes de ver mañana, a este ayer, ¿verdad? Quiero ver, solo déjenme. Buscar, es lo que nos quedamos. ¿Cuál fue la última tabla dinámica que hicimos? Si no me equivoco, fue la diferencia, ¿verdad? La diferencia de los meses, de las ventas de los meses. Esa fue la última tabla dinámica. Ok, gracias. Vamos a ver. Sí, aquí lo tengo ya, permítanme entonces. Bueno, vamos a ver. Espero que empecemos por lo menos a la introducción, los gráficos. Los gráficos no nos va a llevar mucho tiempo, así que me interesa más que veamos algunas otras cosas que nos quedaron pendientes de esto. Solo voy a poner compartir, abran siempre el archivo que es el que empezamos a trabajar ayer. Vaya, creo que ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Esto fue lo último que hicimos, que terminamos. Esa de las diferencias de ventas. Ok. Vamos a ver. Déjenme aquí ver que tengo un montón de cuadros abiertos. Ok. ¿Cuántas tablas llevamos con esta? Siete. Siete. Ok. Vaya, vamos a ver. Ya está. Ah, bueno, quizá no le había puesto diferencia de ventas. Ventas mes anterior. Ok. Vale. Vamos con la otra. Vamos a trabajar ahora. No, sí, al máximo y mínimo ya lo habíamos hecho. Vamos a trabajar con otras opciones que se tienen cuando se va a crear. Ah, de hecho, Freddy anda por aquí. ¿Se lo ve? Sí, ahí está. Freddy, ahí traje una posible solución. No sé si le pueda servir, pero ahí traigo algo para, por si acaso, le sirve para lo que usted necesitaba hacer. No sé si ya lo habrá hecho, pero ya lo vamos a ver. Tal vez le funciona. Bueno, aquí vamos a ver. Tenemos aquí esta, esta ya la hicimos. Vamos a hacer una nueva. Entonces, nos posicionamos acá. Vamos a crear una nueva. Vamos a insertar tabla dinámica. Nueva hoja, como siempre. Y para esta, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer agrupaciones aquí. Vamos a hacer dos tipos de agrupaciones. Así que le vamos a poner, vamos a ver. Bueno, primero voy a agregarle unas tres filas para llevar esto como lo llevamos bien ordenadito. Y voy a poner, o le ponemos acá. Agrupaciones, pongamos. Agrupaciones. Ok. Aquí también. Ahí están las agrupaciones. Vaya, ¿qué vamos a hacer con las agrupaciones? ¿Qué se pueden hacer con las agrupaciones? Eso es cuando tenemos igual datos que son muy extensos. Acá lo que nos va a servir para poder hacer esto, vamos a ver. Vamos a pasar las, las ventas. Pasemos la sumatoria de, todas las ventas a la sumatoria de valores a ese cuadrante. Y me interesa acá que pongamos los meses. Nos podría servir también los nombres, fíjense. Si ponemos nombres acá, lo que pasa es que nos queda bien largo, súper largo, porque son ciento, ciento y la feria de registro como ciento, como ciento catorce, ciento trece registros. Entonces, el nombre nos va a quedar muy largo. Bueno, entonces, como es el mismo principio, solo pongamos los meses. Utilicemos los meses ahí. Ok. Y de ahí lo normal, que ya sabemos cómo aplicarlo. Apliquemoslo siempre para que no se nos olvide. Pongamos el formato de contabilidad y después le ponemos también un diseño. Ahí el que ustedes quieran. No sé si, sí, sí, cómo se llama, si también estuvieron practicando ahí con la, con las modificaciones propias. Ok, vaya, tenemos eso ahí. Solo me avisan si, si, cuando lo tengan listo. Pues va a ser el gráfico, ¿verdad? Perdón, Eric. ¿Cuál va a ser ahorita? ¿El gráfico o todavía? No, siempre, vamos a seguir con lo mismo todavía, con las tablas, nada más. Ah, ok. Vaya, ok, ya tenemos ahí las, 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 ¿cómo se llama? Las etiquetas de la fila, que son todos los meses. Ahí la sumatoria de las ventas, esos son los que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver. Digamos que usted no quiere tener, estoy tomando como ejemplo los meses, ¿verdad? Que ahí usted, en algún momento, dependiendo de qué es lo que tenga, qué información, así puede ser que usted lo haga. Dice, ok, yo no quiero, no quiero tener toda esa parte así, sino que yo la quiero es contraer, quiero tener la más pequeña. Aunque solamente son 12 campos acá, que son los meses, pero nos sirve de ejemplo. Entonces, decimos, bueno, yo quiero tener de enero a febrero, yo lo quiero, voy a ponerlo por trimestre. Entonces, voy a seleccionar los primeros tres meses, menú contextual, agrupar, y me va a aparecer esto. Me va a aparecer ahí, ¿se acuerdan cuando les estuve más o menos hablando de los, de los, de los esquemas? Ah, esto es algo, algo similar. Esto es como que fuera un esquema, que lo que va haciendo es, va a ir agrupando, dependiendo de lo que, lo que quiera tenerse. Ahora, cuando usted hace la primera selección y le dice, bueno, quiero agrupar esto, vean que me aparece como, por defecto, grupo 1, enero, febrero, marzo. Después tenemos, cada uno de los meses que siguen, aparece con su nombre como encabezado y sigue también con su nombre. O sea, aparece dos veces acá. Lo que vamos a hacer acá es seleccionar los otros tres meses. Entonces, vamos acá, menú contextual, agrupar, y ya me aparece como grupo 2. Tenemos abril, mayo, junio. Después seguiríamos julio, agosto, septiembre, menú contextual, agrupar, y por último octubre, noviembre, diciembre. Menú contextual, agrupar, y ahí tenemos esto. Entonces, esto es como que estuviéramos teniendo nosotros los esquemas, que en algún momento medio les comenté de eso. Vamos a hacerlo acá, más pequeño, y ahí tenemos. Ese es como el resumen de todos los valores que teníamos o que hemos aplicado en la tabla dinámica. Ahí aparecen siempre los campos que ya tenemos, que son los que estábamos utilizando o estamos utilizando, solo que viene ahí de esta manera ya agrupado. Y lo que podemos hacer esto es cambiar y decir, ok, yo no quiero grupo 1, sino que lo que quiero es que me aparezca trimestre. En este caso, que va a ser trimestre 1, nos vamos al siguiente y a este le vamos a poner trimestre 2. A este va a ser trimestre 3. Y por último vamos a hacer acá trimestre 4. Y ya nos queda de esa manera. Y ahí tenemos las agrupaciones. Esto cuando lo hacemos con los valores. Lo podría hacer con los nombres. Sí, podría hacerlo con los nombres también. Solo que, como les decía, en el caso de los nombres ya hay un montón de registros. Pero podría ser de que usted agrupe que lo vaya haciendo todos los de 20, 25, 50. Como usted crea, conveniente hacerlo. Y esa es una manera de cómo le puede servir a usted para hacer agrupaciones. Agrupaciones de estos valores. Quiere usted nada más ver los valores que se tienen. En este caso, los trimestres. Nos vamos, le damos clic donde está el signo más. Y ahí se despliega todo. Trimestre 4. Y ahí tenemos también. Es similar a lo que es el esquema. Lo que les expliqué. No me acuerdo si les enseñé cómo funcionaba. Pero para los que han trabajado con un esquema, van a saber de que eso es algo similar. Es parecido. Sí les dio. Esos son los totales que se va tomando por cada trimestre. Vean si es el mismo valor. Solo hemos tomado los meses para el cuadrante de las filas y la suma de las ventas. O las ventas para el cuadrante de la sumatoria de valores. Así es como debería ser. Ingeniero, agrupó los tres primeros meses. Ahí se lo agrupó bien. En los otros segundos, dos meses. Agarro todos los meses repetidos siempre para agruparlos. Sí, tiene que ver. Pero acuérdese que le va a tomar uno más. O sea, cuando hace la agrupación, le deja uno como encima de otro. Entonces, eso tiene que ver usted de tomarle, por ejemplo, si le aparece marzo, creo que le va a tomar abril. Abril se va a ver como que lo tiene usted también seleccionado. Entonces, tome desde el primero, que está como encabezado. En este caso sería abril, mayo, junio, hasta el último junio. Como aparecen dos, uno encabezado y el otro también. Entonces, tómelos inclusive. Y después los agrupa. ¿A los demás les funcionó? Sí, ahora tengo. Sí, yo creo que. Consulta, ingeniero. ¿Cómo hizo para cambiar las etiquetas que han aparecido en grupos, sino trimestres? Solo posicione ahí en la celda y lo puede cambiar desde acá, desde la barra de fórmula. Ah, ok. Gracias. Hay una cosa que sí deben tomar en cuenta. Por ejemplo, acá en esta que dice suma. Digamos que nosotros no quisiéramos ponerle suma de ventas, sino que solo ventas. Si usted hace esto, por ejemplo, ahí para cambiar el nombre, aquí no tengo ningún problema. Pero va a haber en algunos casos que le va a decir que ese nombre ya existe. Entonces, ahí lo que puede hacer usted es dejar un espacio antes o poner otro carácter para que no me aparezca como suma de, así como lo estábamos viendo en la anterior en esta vez, suma de ventas. Entonces, ahí lo puede ir cambiando y poner diferencia, pero lo que pasa es que aquí si le pongo diferencia, ya en lo demás no lo voy a poder poner porque me va a decir que ya me aparece eso. Ya no va a aparecer en una de estas. En el caso de este, que es un agrupamiento, es un campo alfanumérico, recuerden, estamos aquí tomando texto. Y ya vamos a ver otro que es un poquito diferente, ya con campos numéricos. ¿Por qué nos apareció los dos? Perdón, Jacqueline, no le escuché bien. En fila nosotros solo habíamos puesto mes, pero ahora también sale mes dos. Mes dos, puedo ver cómo lo tiene. Ah, pero ese es en el campo. Sí. Sí, ese es porque hemos hecho el agrupamiento, por eso. O sea, aparece en otro campo porque hemos agrupado. Por eso en el cuadrante de filas le va a aparecer mes dos y le aparece mes. Si se vaya al cuadrante, váyase a donde están los cuadrantes. Ahí abajo. Ahí está, ¿ves? Ahí está, mes dos y mes. Ajá, pero es por eso, por el agrupamiento que hemos hecho. Por eso aparece así. Igual sucedió ayer que estábamos haciendo lo de los meses, meses anteriores. ¿Se acuerdan que aparecía sumatoria de venta de mes? Algo así parecía. Y es por eso. Ok, vamos con la... Me avisan si alguien se me queda. Perdón, ingeniero. Yo ya los agrupé, pero para hacerlos como usted los dejó, más pequeños. Ah, solo va ese aquí. Mírense, aquí es donde va el signo menos que tenemos acá. Le da clic ahí. Ahí, ve. Este que está acá. Y ahí lo va como minimizando. Ya cuando le queda el signo más es porque ahí están agrupados. Y entonces usted quiere expandir. Entonces solo le da clic acá y ya se expande. Y este contrae. Mire si le funciona. Ok, gracias. Ahorita lo hago. Ok. Los demás sí les funcionó. Gracias, ahí está. Sí, ¿verdad? Va, excelente. Vamos con el otro. ¿Qué otro tipo de agrupamiento podemos hacer? Lo podemos hacer con datos alfanuméricos. Vamos a hacerlo con numéricos. Vamos a ver cómo lo aplicamos. Vamos a, hagamos otra tabla. Para no estar haciendo tanto, copiamos la mejor aquí esta. Copiamosla y peguemosla aquí abajito. Y vamos a mover esto acá. Vamos a quitar. Quitemos los meses dentro de la fila. Y que nos quede nada más la sumatoria de ventas. Y vamos a poner acá los códigos. Códigos. Eso es lo que quiero que aparezca. Y le vamos a poner un estilo diferente. Para que no se vea igual. Vale. Así debería de quedarle. Son 150. Porque son 150 registros los que hay. Ahí está. El último es 150. Así debería de aparecer. Y ya no se vea igual. ¿Y ya no se vea igual? Sí. 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 es la misma y lo único que hizo fue cambiarla donde lo puso perdón para quitar todos los meses y que le puso código código todos los meses vamos a ver con gusto vamos a ver si se me quedó alguien ahí vaya, yo solo copié no sé si lo mismo hicieron ustedes de copiar ¿verdad? copien ahí la misma tabla que está ahí y lo que hacemos como nos había salido así quitamos los meses lo llevo para acá lo quito de ahí y luego solo vamos a ir a buscar el código y lo vamos a arrastrar al cuadrante de filas y les tiene que aparecer así mire Sarita si así le parece me avisa ok 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 ahora vamos a ya lo hicimos la agrupación anterior vamos ahora a agruparla por valores numéricos para agrupar acá le damos menú contextual sobre ahí en la primera que estoy le doy a agrupar y vean que este me abre otro cuadro de diálogo este me abre diferente el cuadro de diálogo porque aquí me dice comenzar en me aparece uno porque es el primer registro que tengo terminar en en este caso es 150 y me aparece 10 ese es por defecto si yo le doy a aceptar acá entonces lo que va a hacer es justo es me va a agrupar de 10 en 10 los valores que yo tengo en este caso que son valores numéricos entonces todo ese registro que vimos todas esas filas las 150 filas que teníamos ya las puede agrupar de esta manera porque lo vamos agrupando de 10 en 10 vamos a ver otra vez si se me quedaron les decía me posiciono acá en esta celda menú contextual agrupar me va a aparecer este cuadro de diálogo y me dice comenzar en yo le puedo cambiar acá y decirle que comience de otro valor pero aquí me dice comenzar en uno terminar en 150 por puedo cambiar esto y decirle que sea por 5 de 5 en 5 le doy a aceptar vean hoy me va a quedar un poquito más larga la tabla pero es porque lo va agrupando de 5 en 5 sí le dio ¿verdad? sí gracias ok excelente vale ya tenemos entonces ya tienen ahí la manera de cómo hacer agrupación tanto con campos numéricos como campos alcanuméricos vamos ahora a trabajar con qué pasa si vamos a ver creemos una nueva tabla primero vamos a poner acá así no tocamos las otras que hemos estado trabajando vamos aquí a agregar unas cuantas filas ok vamos a ver vamos a aplicar esto pongamos acá los las ventas las ventas en la sumatoria de valores y vamos a poner productos vamos a poner los productos acá así estas son las ventas que se tienen por productos ok igual me van avisando si alguien se queda lo que quiero acá poner es y es lo que le traía aquí a Freddy que no sé si le va a servir esto pero igual se los explico hay dos dos formas bueno vamos a aprovechar quizás aquí hacer dos cosas a la vez una quiero ver de productos y es el que más me sirve aquí para poner esto quiero que aquí le pongamos vean quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver díganme a ustedes cómo les aparece esto si ya les aparece si lo pueden ordenar de así de esta manera camisa falda corbata vestido o cómo lo están ordenando ustedes cómo les aparece el ordenamiento camisa cartera corbata falda pantalón vestido zapato ok ok vamos a ver tengo que hacer algo aquí pero entonces no es igual a como yo lo tengo acá verdad no es así voy a eliminar otra vez y lo voy a hacer porque quiero ver si nos aparece igual voy nuevamente otra vez vamos a ver con la dinámica con el nuevo dijimos que iban a ser los productos y aquí las ventas ok hoy si les aparece así sí así como yo lo tengo ok me creería que a todos debería de aparecer así correcto sí verdad ok vamos a ver contabilidad ok vaya veamos otra de las opciones que se tiene cuando se trabaja con las tablas dinámicas es el tipo de ordenamiento que podemos hacer este ya lo trae por defecto que es camisa cartera porque es un ordenamiento de ascendente a cartera está la C después la F la P la V y por último la Z en el caso de quienes tienen el office en inglés y no sé si aquí alguien le está dando el caso o le dio el caso de que no le ordenaba los meses de enero hasta diciembre sino que de una forma sino que se lo ordenaba de forma alfabética no sé si a alguno de ustedes les sucedió eso con el anterior con este que hicimos aquí sí a mí me sale todo desordenado siempre desordenado ajá sí entonces hace esto mire Julita aquí le va a servir para hacer esto entonces acá le voy a poner aquí para no perderme ordenado voy a poner ordenado en en el caso suyo Julita lo que pasa es que como lo tienen en inglés entonces los meses y los días no se los va a tomar justo así como deberían de ser de lunes a domingo y de enero a diciembre sino que se los toma como cualquier otra palabra normal y hace un ordenado alfabético un ordenamiento alfabético entonces en el caso todos nosotros ahorita si tenemos esto así aquí si no tenemos donde que nos salga diferente así nos tiene que aparecer a todos pero qué pasa si usted por ejemplo quiere cambiar ese ordenamiento vamos a ver miren si me pueden ir siguiendo seleccionen todo desde camisa hasta zapatos seleccionen esos campos perdón tengo una consulta ¿cómo le sale la parte que dice campos de tabla dinámica lo que acaba de quitar? ah ya se le perdió sí vaya puede irse acá sobre esto menú contextual y le da mostrar lista de campos es la más fácil más rápida menú contextual y la última aquí a mí me aparece ocultar a usted tiene que aparecer de mostrar lista de campos hoy sí ¿verdad? le apareció otra vez va ok va entonces quedamos ¿verdad? aquí seleccionemos todo le vamos a copiar vámonos a cualquier otra celda menú contextual pegado especial y solo valores necesito que solo valores sean tiene que aparecerle esto así como lo tienen como lo tengo yo ahorita tienen que copiar y darle pegado especial solo valores para que les aparezca eso así ¿sí? sí ahí está ahí estamos vale ok ahora lo que vamos a tener que hacer para poder así ordenar a esto y en el caso de 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 Julita que tiene los meses que no le aparecen así como deberían de de aparecer entonces vamos a tener que hacer una 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 lista personalizada una una serie de listas personalizadas entonces primero veamos cuál es el orden que vamos a poner coloquemos a vestido pongámosle pongámoslo aquí arriba en cualquier celda ahí arriba vestido primero después vamos a pasar a palda después pongamos zapatos acá eh voy a mover camisas para abajo pantalón lo voy a poner acá y vamos a ver que quede sí que quede cartera ahí que quede así que quede ese orden Iniel perdón como lo movió así rápido cortar y pegar lo hizo pero rápido como no solo en posiciones en la aquí en la orillita de la de en el borde de la celda clic sostenido y mueve clic sostenido lo mueve a donde y después suelta ok gracias perdón clic derecho o clic izquierdo clic normal clic normal el izquierdo porque con el clic derecho es el menú contextual ok me avisan cuando lo tengan así ya listo ok gracias vaya entonces ese ese es el orden que queremos nosotros tener y que aquí no podemos hacerlo porque no hay ninguna forma acá donde nos diga este más o cómo se llama la manera de cómo poderlo ordenar como lo queremos y lo tenemos ahí entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente crear esa esa serie de relleno para eso vamos a tener que irnos archivo opciones no sé cuántos de ustedes ya hicieron esto en algún momento si no voy otra vez archivo se va a opciones le va a aparecer este cuadro que está acá y a la derecha a la izquierda perdón le aparece donde dice avanzadas miren si lo tienen ustedes ahí le dan clic donde dice avanzadas luego con con la barra de desplazamiento se van hasta abajo hasta abajo y arribita van a ver que dice modificar lista personalizada entramos ahí movemos un poquito este cuadro y le va a aparecer esto y ahí van a ver los que tienen inglés van a ver que no les aparece esto de lunes martes miércoles jueves viernes ni en formato largo ni en formato corto ni tampoco les aparece enero febrero más abril ni en formato largo ni en formato corto solo les aparece en inglés ya están ahí ok vaya entonces ahora nos posicionamos acá aquí en este en este cuadrito que aparece aquí abajo vean que ahí el cursor ya estaba ahí blinqueando ahí se quedan ahí y luego o sea tienen que haber movido la ventana este para poder seleccionar esto seleccionan ahí los 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 valores que tenemos ahí seleccionan esos valores y luego le van a dar acá la opción de importar y ya les va a aparecer acá ya esa es una como cualquier otra lista personalizada que haga le damos aceptar le damos aceptar ok esto solo lo voy a tener como referencia esto ya no me sirve esos valores ya los ocupe ya no yo no los necesito pero lo voy a tener ahorita nada más como referencia entonces ahora nos venimos acá a la tabla dinámica que ya tenemos creada cualquiera de estas menú contextual le damos ordenar le decimos más opciones de ordenación y nos va a abrir este cuadro que está acá en este cuadro de ordenado que tenemos le vamos a poner acá ascendente de la A a la Z por y le damos más opciones nos va a abrir este otro cuadro le quitamos el chequecito donde dice auto ordenar y vamos a buscar acá en la los criterios de ordenación que tenemos y ahí nos tiene que aparecer el que nosotros hicimos ahí está el último le damos clic ahí le damos a aceptar le damos a aceptar y hoy se los tiene que ordenar así de esa manera de aquí por eso lo dejé como referencia para que veamos primero está vestido después está falda zapato pantalón cartera corbatas y camisa eso es lo que se tiene ahí y hoy sí me lo estoy ordenando de esa manera si usted cambia las celdas de referencia se cambia la tabla de una sola vez o se queda igual porque quedó como así así sí sí va a quedar así como lo tenemos ahorita porque le estamos haciendo referencia a esa a esa lista ya personalizada ese ordenamiento lo va a tomar tendríamos que ir a eliminarlo si no lo queremos así de esta manera sino que lo queremos de una forma normal de forma ascendente o descendente pero entonces puede ya puede borrar eso de ahí y no se le quita no no ya no lo que pasa es que esto ya no me sirve de nada de hecho no me sirve de nada porque esa lista personalizada ya está creada y ahí va a estar va a estar siempre y eso va a estar siempre ahí que cuando usted se mueva o abra otro libro o se vaya a cualquier otro libro esa lista va a estar siempre así entonces por ejemplo usted ponga cualquiera de estos valores pongamos por ejemplo que pantalón si yo le pongo pantalón ahí no me va a funcionar pantalón ok yo le pongo pantalón ahí como ya está esa lista creada ahí me va a hacer esto porque ya está es una serie de relleno solo que ya está personalizado entonces eso le va a funcionar siempre siempre en cualquiera en cualquier hoja siempre que abra cualquier hoja le va a funcionar porque ya está dentro de la serie de relleno que usted personalizó entonces si usted quiere cambiar eso va a tener que o ir a eliminarlo o si le quiere agregar algo tiene que írselo a agregar pero allá a esa serie de relleno que ahí es donde va a estar siempre aquí ya no me interesa ni me sirve de nada que esté ahí eso y entonces acá le decimos nosotros que el orden de la A a la Z va a ser eso si le digo de la Z a la A va a hacer eso ve ya lo va a hacer así porque como lo va a tomar en base a como lo dejó en la en la en la en la lista personalizada en la serie de relleno yo por eso ya no me sirve esto que he tenido acá esto ya no me sirve de nada no esto no esto aquí porque solo lo tomé como referencia para poder crear la la serie de relleno de ella no me sirve para nada entonces esa es una de las formas como puede usted así crear una personalización del ordenamiento que necesita hacer pero bajo esos criterios que tiene y la 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 otra que les decía que no sé si es lo que le podría servir a a a Freddy pero es lo más que encontré es que según me acuerdo usted quería hacer una una un filtro acá con esto si nosotros no vamos al filtro eso no lo tenemos verdad no lo tenemos porque en la eso tiene que aparecer acá en datos en datos ahí está de hecho o sea aunque no se vaya a datos con darle nada más la combinación de de teclas para que me aparezcan los filtros no me aparece nada dígame Eric qué pasó y si ahí en datos le da en los botones de de sort de ordenar o no puede aquí como no esto está habilitado pero para que ordene que los valores esto porque creo que él decía ponerlos así en orden de mayor a menor si no el ordenamiento aquí si no el problema en los datos en los datos numéricos sí porque aquí estoy tomando los datos numéricos no los datos alfanuméricos o sea de la forma que yo me lo he puesto acá es con una lista personalizada pero aquí esto es lo que ella normalmente trae el ordenamiento o sea si lo puede ordenar sin ningún problema de mayor a menor o de menor a menor ahora la parte que decía hasta donde yo lo entendí es cómo poder hacer un filtro si no me equivoco y hasta donde yo lo entendí digamos que yo Freddy aquí digamos dijera yo quiero filtrar nada más por decir estos estos tres valores por decir algo o estos dos valores pero yo no lo tengo acá no tengo activado el el filtro para en la tabla no me aparece eso entonces lo que realmente eso quería ordenarlo de mayor a menor eso eso era todo si realmente no le encontraba la forma en cómo hacerlo no hombre Freddy eso era todo lo que quería y bueno de todo modo tal vez le sirve esto si usted quiere que quiere filtrar y eso para todos queremos llegar a filtrar esto por lo mismo que les decía que está desactivado eso nosotros nos posicionamos aquí a la par de la de la tabla dinámica que tenemos donde no hay nada y podemos decir a qué por ponerle filtro si ustedes ven acá ya me aplicó eso y si yo hago la combinación de teclas acá ahí si me lo aplica ve me pone los filtros porque ya le puse esa con sólo que le ponga esa otra columna y entonces aquí yo ya puedo filtrar esto y ya puedo decir ok yo solamente estos valores son los que quiero y ya me filtra eso cosa que no lo puede hacer cuando lo tiene sino más sin nada si ahora me va a decir esto pero esto no me sirve si eliminemos como de todo modo no forma parte de la de la de la cómo se llama de la tabla dinámica sólo que le va a quedar eso ahí si le quito aquí la la cómo se llama los filtros ahí está vuelve otra vez nuevamente a ponerse aquí porque me había quedado la otra celda que estaba pero venimos acá eliminamos y ya me quedó esto y me quedó funcionando el filtro para esta esta este campo este esta columna que no lo tenía pero sólo lo puede hacer si hace eso que le di o sea con cualquiera con cualquiera si yo le quito aquí el filtro ahí sí vuelve a desaparecer y ya no le va a aparecer otra vez la opción de filtrar tiene que volver a hacer lo mismo posicionarse aquí poder poner cualquier cosa cualquier valor o lo que sea y sólo tiene que poner eso y vean que automáticamente se aplica control shift L y ahí ya me aplica me habilita los filtros elimino esto que no lo necesito pero el filtro me va a quedar ahí para aplicar ahí está eso ok preguntas qué de todos se han quedado haciendo ahorita porque ahorita no sé qué es lo que se me quedaron haciendo ok Freddy me fui muy elevado entonces no lo entendí ayer perdón que lo hice esperar un día pero igual ahí en algún momento le va a servir eso espero que le sirva vaya vamos a ver de lo último vamos a poner ahora vamos a trabajar con los con los con los campos calculados porque ya igual el tiempo se nos está yendo vamos a ver a qué le ponemos acá hagamos una última una última cómo se llama tabla vamos a poner insertar miren yo no sé si se me quedaron o ya se me durmieron ya no los escucho vamos a poner acá campos calculados ok pero bueno por lo menos algo más ahí se pudo hacer vale vamos a ver vamos aquí a crear los mismos y vamos a trabajar con vamos a ver qué campos nos pueden funcionar acá pongámosle pongámosle a sucursal acá y pongamos las las ventas vaya pongamos eso vamos a utilizar esto de aquí vamos a ponerle campos calculados recuerden nosotros aquí solo estamos viendo una media verdad eso y tiene esto para hacer un montón de cosas perdón todo lo está sacando de la tabla grande verdad y se va de una página a la otra y corta y pega la información o como lo arrastra perdón por ejemplo esto que he puesto acá no vale primero estoy en la tabla principal en esta verdad si le da insertar le da tabla dinámica y lo único que tiene que hacer es no mover nada porque ya por defecto aparece nueva hoja de cálculo cuando le da una nueva hoja de cálculo le da aceptar por ejemplo acá lo que va a hacer es que le va a aparecer esto así pero automáticamente se va a la otra página o usted se mueve ah no yo me muevo no cuando usted pero cuando eso que dice cuando se abre la nueva página o sea se va primero acá le da insertar le da tabla dinámica y uno aparece el cuadro ajá cuando le da ahí le da aceptar la va a llevar de un solo hasta esto pero solito brinca sí sí pero le aparece solo esto porque yo lo he copiado verdad pero esto acá le aparece así como lo tengo ahorita así menos esto menos esto sí que acaba de ponerlo sí pero tiene que llevarla tiene que llevarla de un solo está ahí y aquí ya lo trabajamos ok entonces aquí vamos a poner las ventas y las sumatorias de valores y para acá vamos a ponerlas que podemos ponerlos bueno podemos utilizar siempre los productos miren pongamos los productos vale sigamos utilizando este porque tiene más 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 campos hay más más registros vale acuérdense que en el caso este y no sé si en algún momento es el Excel que tienen o el que están trabajando en la máquina que están trabajando quisieran poner productos como estos se los va a ordenar así porque así lo hemos dejado si ustedes quieren quitarlo y quieren ordenarlo de forma alfabética entonces tienen que ir a eliminarlo allá de la serie de relleno el personalizado lo tienen que eliminar porque siempre lo va a estar viendo así ok entonces veamos acá lo que queremos en este caso es por ejemplo decimos bueno ya tenemos la suma estas son las ventas totales que se tiene por cada uno de los productos pero dicen bueno a mí me pasaron esta hoja y no traía no me le habían agregado el IVA entonces pero no tienen la hoja la tabla original de donde hemos estado trabajando verdad esta de acá entonces dicen este por ejemplo a ustedes le pasaron nada más este puro el libro todo el libro era esta hoja nada más entonces le dijeron miren pero ahí hay que poner o hay que hacer el cálculo para el IVA porque ese no lo tienen ese es un valor sin IVA ok para poder hacerlo normalmente en un cuadro cualquiera que no sea una tabla dinámica aquí podríamos decirle que esto va a ser igual a esto multiplicado por el 13% ahí tenemos eso así ok ahí solo le ponemos ahí el formato de contabilidad ya decimos ok entonces eso corresponde el IVA el 13% de los 39.411 son 5.123 entonces vengo y copio y no me va a servir de nada porque me va a servir siempre el mismo valor porque porque estoy estoy trabajando fuera de la tabla dinámica y aquí ya no no me no me sirve eso no puedo hacer eso me da ese error ok entonces lo que necesitamos aquí es crear lo que se conoce como un campo calculado para poder hacer eso primero nos posicionamos en cualquier parte de la celda en cualquier celda de estas nos vamos a ir a la parte de análisis de tabla dinámica y vamos a buscar el grupo que se llama cálculos necesito ahí que vean todo si les aparece porque no todo les va a aparecer igual puede ser que alguno les aparezca con un número diferente entonces primero verifiquen si aparece ahí eso que diga el grupo de cálculo y van a encontrar esto donde dice campos elementos y conjuntos le dan clic ahí y va a desplegar otras opciones hasta que encontremos campo calculado y tiene que aparecerles este cuadro de diálogo la verifiquen si les aparece listo ok vale entonces lo que queremos a este es aplicarle el IVA verdad o ponerle el IVA a crear otro campo que no lo tenemos aquí vean aquí no aparece ese campo vamos entonces en primer lugar ponerle ese nombre al campo y aquí va a ser le vamos a poner IVA ese nombre le vamos a dejar IVA y ahí abajo ven ustedes que aparece la fórmula ahí nos dice fórmula y nos dice igual cero este cero no nos interesa lo vamos a eliminar como el IVA se lo tenemos que aplicar a las ventas entonces vamos a buscar aquí abajo en donde están los campos la parte que son las ventas vamos a buscar acá y ahí está ventas estas ventas le vamos a dar acá o bien le da doble clic o le dice insertar campo ahí no le tiene que mover nada a usted ya insertó el campo y ya dice ventas entonces le pone aquí está la fórmula igual ventas y esto lo multiplicamos por el 13% le damos sumar le damos aceptar y ahí nos debe de poner ya se acuerdan el valor que sacamos ahí a piecito del IVA ahí está y ya nos lo pone directamente en toda la tabla dinámica menos para los en este caso los productos estos que tenemos y ya es un campo que ya nos va a aparecer acá miren aquí está ya IVA ya aparece me confirman si les funcionó listo sí ok va entonces ahora apliquen ustedes el total hagan otro campo calculado en donde se tenga el total eso quiere decir que van a tener que sumar la venta más el IVA y ahí le va a dar ya el total siempre con un campo calculado háganlo háganle ahí la copia de la de la imagen y mándenlo ahí para ver cómo les queda eso es sumar o restar no es una suma porque es un impuesto ah ok ok y mira perdón estaba tratando de sacarlo pero no vi cuando yo llego a la tabla de ese campo calculado en el nombre que le pongo disculpe es el primero que está haciendo se quiere sí correcto póngale IVA IVA en el campo si quiere compártamelo para verlo cómo lo lleva ok ah pues ahí donde dice nombre póngale IVA no lo había hecho todavía ¿verdad? no correcto vale póngale IVA ok ahí en la fórmula elimínele o bórrele el cero váyase allá en la parte inferior busque donde dice no ahí en los campos en los campos ahí baje hasta donde está ventas ajá ahí está ventas póngale insertar campo y ahora haga lo que lo multiplique por el 13% póngale por 13% porcentaje ok dele sumar y le da aceptar ahí desapareció quiero ver pero por qué le aparece otra ah es que usted lo tiene no lo no lo el ordenamiento no lo pude ordenar es que estaba tratando de hacerlo con página página y no lo logré ver eso eso son eso son vaya ahorita vamos a ver este solo quiero ver camisas si son cuatro mil setecientos noventa y cinco zapatos treinta y nueve mil cinco verdad camisa camina 39 tenemos por qué le da diferente zapatos ah no ahí está si ahí está que no no alcanzo a ver qué producto es pero si ahí está ese valor y luego está la suma vaya ahora haga usted el campo calculado para sacar el total porque aquí mismo siempre si posiciones en una celda de ahí pero tiene que estar dentro de la de la tabla dinámica ok un poco calculado vaya a ese pongámosle total ok vámonos a la fórmula y le vamos a decir que eso va a ser igual a que a la venta insertar campo más esa es una fórmula simple más el IVA que fue el otro campo que acabamos de crear ahí abajo búsquelo ahí tiene que estar al final ahí está IVA ok ya sobre la sumar ahí aceptar y hoy tendría que aparecer ya el total ajá que ya ese total ya me representa el valor como tal de la suma de las ventas que tenemos más el IVA que acabamos de poner entonces ahí son dos campos calculados que se han creado en eso gracias con gusto vamos a ver quién más ha quedado por acá todos estamos bien yo me confundí vaya vamos a ver qué parte bueno porque la IVA es un impuesto que tiene que pagar pero eso sale de de la suma de las ventas o de otro lado el IVA se aplica primero el IVA es lo último que se aplica verdad es lo último que se aplica a todo usted por ejemplo tiene un producto y ese producto tiene un descuento primero aplica el descuento y después le aplica el IVA o si tiene algún tipo de recargo ese producto entonces primero aplica el recargo y después aplica el IVA siempre va a ser la multiplicación de ese subtotal que tiene por el 13% y como es un impuesto entonces ese tiene que sumarlo por eso es que en el caso este que estábamos haciendo le decimos que por decir algo el vestido ahí el total del valor de vestidos es de 39.411 eso al multiplicarlo por el 13% nos da el valor aquel que teníamos pero ahora ya aplicándole el como se llama de una sola vez el IVA se toma la debería de tomarse la suma de ventas más el IVA y ahí tendría que aparecer el total ok ok exacto Helen así es así es entonces aquí tenemos esta es la suma del IVA vaya aquí para que no nos confundamos quitémosle acá esto y solo pongámosle IVA ahí que nos quede IVA y así ya sabemos de que eso eso que está ahí solo es IVA entonces ahora ahorita lo estamos haciendo por separado por parte ¿verdad? vamos acá campo calculado y aquí le vamos a decir ¿cómo le vamos a poner? total ¿verdad? aquí le ponemos total y en la fórmula le vamos a decir que esto va a ser igual a que a las ventas que tenemos le damos insertar campo más el otro campo que ya habíamos hecho que es el de IVA insertar campo le damos sumar le damos aceptar y ahí tenemos ese ya es el total entonces aquí tenemos las ventas el IVA por separado y el total por separado ahora lo que podrían hacer es también una sola fórmula que en vez de que nos aparezca por separado nos aparezca de un solo ya el total pero eso ya va a depender de la fórmula como usted lo aplique y el campo que usted va a utilizar para hacer eso pero se entiende más o menos cómo está esto ¿verdad? sí gracias ok vaya hagamos ya se nos está yendo el tiempo una rapidito uno más vamos a hacer con campo calculado ya no vimos los 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 gráficos voy a copiar copiemos esto aquí también lo voy a cambiar color para que no sea igual ok vamos a ver quitemos en este caso solo dejemos vale pongamos ahora los sueldos mire sueldos y pongamos vamos a ver departamento no pongamos cargo quiero ver cargos si podemos dejar eso vamos a aplicarlo así de esta manera ahí lo que queremos es hacer esto que hacer la operación ok ahí tenemos esta otra tabla solo vamos a tener en el cuadrante de filas ponemos los cargos y la sumatoria de valores va a ser los sueldos eso ok teniendo esto ahí entonces ahora pensemos nos dicen bueno ahí dice es una sumatoria de sueldos verdad pero eso es aplicado si fueran ventas por ejemplo piensen que esto fueran ventas pero vamos a tomar esto así para no estar haciendo más le dicen bueno hay que aplicar ahí un bono un bono mediante una meta alcanzada entonces como aquí en esta tabla tenemos la parte de lo que son los cargos y tenemos los valores de lo que en este caso son los sueldos entonces apliquemos un porcentaje sobre este sueldo si se llega a cumplir a determinada meta quiero ver qué me dice fíjale pero en el caso Helen del del no lo que pasa es que ahí el ya aquí estamos hablando ya no den las ventas porque ahí estamos hablando de sueldos en los sueldos si se aplica lo que sería el seguro y las AFP ahí si se si se aplica eso en los descuentos si en los productos no hay problema entonces vamos a ver vamos a crear un campo calculado ya tienen esta tabla dinámica ahí verdad vamos a irnos a la tabla dinámica campo y cálculo calculado ok tenemos esto pensemos en un criterio vamos a establecer aquí un criterio el criterio va a ser que cuando los sueldos sean mayores a 14 mil dólares entonces que me aplique un porcentaje un porcentaje sobre ese sueldo nuevamente vamos a a esta es una suposición pero vamos a poner que esto es un bono este es un bono que se va a poner entonces le vamos a poner ese nombre al campo que vamos a hacer y en la fórmula nuevamente eliminamos el cero porque no nos sirve y como acá estoy diciendo que vamos a aplicarlo mediante una condición entonces lógicamente necesitamos aplicar o utilizar una función condicional y en este caso sería la si entonces le ponemos si abrimos paréntesis y le decimos si que en este caso los sueldos son los que estamos buscando si los sueldos insertamos campo y le ponemos si los sueldos son mayores son son mayores a cuánto dijimos a 14 mil sé que tengo que estar cambiando aquí el teclado si el sueldo es mayor a 14 mil esa sería mi condición aquí no tenemos asistente de funciones verdad por eso es que ahí nos aparece eso tenemos que saber cuáles son las sintaxis y cuáles son los argumentos como ahí cierro mi condición mi valor verdadero cuál va a ser mi valor verdadero va a ser que al sueldo insertar campo lo multipliqué por el 3% vamos a ponerle ese porcentaje que sea por el 3% coma ahí cierro mi valor verdadero mi valor falso cuál va a ser que no aparezca nada o sea que le quede cero que no se va a aplicar o sea esa esa comisión del 3% no se va a aplicar para quienes no cumplan la condición y la condición cuál es que el sueldo sea mayor a 14 mil cerramos la función porque ya no hay nada más que hacer le damos sumar le damos a aceptar y ahí me crea el campo calculado entonces acá vamos a quitarle esto lo vamos a dejar ahí solo que me parezca bond entonces aquí le estamos diciendo que el bono que se está aplicando acá es del 3% cuando se cumple la condición cuál es la condición que sea mayor que 14 mil esta se cumple no entonces me da cero este se cumple si entonces aplica el 3% sobre este valor y es lo que me aparece acá este otro también este otro también el último no se cumple porque no llega a los 14 mil y como no llega a los 14 mil entonces me aparece cero bueno no me aparece cero acá porque tengo un formato de contabilidad y cuando hay un formato de contabilidad en vez del cero nos aparece ese guión medio si les dio también a ustedes después de sueldo mayor de 14 mil le puso la la separación después que le puso disculpe acuérdense que también tiene que ver aquí ustedes cuál es su separador de argumento verdad correcto lo puse ajá pero ese no lo miraba que era sueldo va después sueldo por el 3% que ese sería su valor verdadero después separa los argumentos y el último argumento sería cero si es que no se cumple ese sería su valor falso y cierra la función ok sueldo luego va no lo alcanzo 3% por el 3% vamos a ver permítanme ahorita vamos a ver si lo puedo eso me trabo el amor hoy si vea mire ahí si creo que se ve verdad si gracias vale los demás les funcionó solo la única diferencia que van a tener ahí porque todo tendría que ser igual la única diferencia es el separador de argumentos lo único de ahí todo lo demás tendría que mantenerse y aquí nos da el bono bueno a alguien de ustedes no les funcionó se me quedó en algo a mí sí sí carlita ok gracias bueno jóvenes ya nos pasamos otra vez este mañana por favor no vayan a dejar de asistir ya es la última la última sesión mañana finalizamos mañana clausuramos así que los espero a todos mañana siempre a la misma hora pero salir temprano siempre me vengo tarde porque siempre salgo tarde porque tengo que cumplir el la hora verdad los veo mañana jóvenes gracias por acompañarme pasen feliz noche que descansen feliz noche gracias feliz noche y no y no y no y no Gracias.